Bueno, mira, este, Jorge, yo te quiero decir que... Bueno, que lo nuestro no va más, ¿viste? Así que... Claro. ¿Con qué facilidad me lo decís, eh? ¿Qué querés que te diga? Está bien. Nada más. Y bueno, no, no va, no va. No pongo más esa cara, pero... No, no, si ahora voy a alquilar una para ponerte una cara. No, me voy a reír. Y bueno, pero no, no me digas así, ¿viste? Porque para mí no es fácil decirte esto, pero... ¿Con qué frialdad me colgás la galleta? ¿Y qué querés que le haganme? No sé. Once años de novio, once años yendo a tu casa, haciendo mis ilusiones, me hiciste comprar el departamento. Y bueno, ¿qué querés? Me fui enfriando. Vos te fuiste a Mar del Plata, yo me fui a Carlos Paz y... Yo fui a trabajar, ¿qué te crees que me fui a jugar, no? Bueno, no sé, Jorge. Bueno, mira, no discutamos más. Basta, este, dejémoslo acá. Chao, Jorge. Adiós. Perdón. ¿Te sentís mal? No, me siento bien. No, como te vi discutiendo con... Y con mi novia, con mi exnovia, vamos. Bueno, pero no importa. No importa, once años. ¿Vos sabés lo que son once años? El amor de mi vida que se me acaba de ir. Bueno, pero... Si me dan ganas de matarme... ¿Vos sabés que la vida da muchas vueltas? Uno nunca sabe. ¿Qué? A lo mejor cambia tu vida, ¿no te parece? No sé qué hacer, mira. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Te gusta la música? Sí. Ah, mira, en casa tengo un equipo de audio que es una locura, estupendo. ¿Querés venir a casa a escuchar un poquito de música? No, no, no. No tengo ganas de escuchar música, no tengo ganas de nada. Ya sé. A vos te gusta la cocina, me parece. Sí. Las pastas me gustan. ¿Te gustan las pastas? Yo con los fideos hago maravillas. Bueno, está bien. No, pues estoy a dieta ahora, ¿viste? Bueno, entonces te hago, ya sé, pelleto al horno, con papas, patatas. ¿Te gusta la patata? A mí me encanta. Bueno, está bien. A ver, vamos a hacer una adivinanza, ¿te parece? ¿Para qué? Es un jueguito. Mirá, este, si acertás, te venís conmigo. Si no acertás, bueno, te quedás por ahí, no, ya haces tu vida. ¿Te parece? Así que si yo acierto, me voy a tu casa a escuchar música y a comer. Exacto. Si no acierto, me voy por ahí. Exactamente. ¿Te gusta? Bueno. Bueno, mirá. Atento, ¿eh? Es un animalito negro que trae dieta, que anda por los pejados y hace miau. A ver qué puede ser. Cocodrilo. Acertaste, vamos.